Bendecido día, los saluda Jardito mío de la parte de enfrente de mi casa para mostrarle cómo van mis macetitas. Aquí está una dracena o muñeca, está preciosa, la estoy regando con el agua de mis acuarios. Estaba un poco triste y miren, ahí va agarrando forma, aquí está un crotón petra, muy bonito. Una pequeña nochebuena que quedó de navidad y quiero hacer una maceta combinada, por eso tenemos aquí un hijito de palo de Brasil. Pero la que está súper bonita es esta dracena llamada muñeca. Por aquí vamos a seguir, está una sábila regada también con agua del acuario. Aquí tenemos una pequeña maceta con estos cactus, creo que este se llama cebra y me va a regalar florecitas. Miren, aquí en la punta ya trae sus florecitas. Aquí está otro atrás que no sé cómo se llama, pero me encanta, da hijos. Yo los voy poniendo aquí por un ladito y aquí está otro que no tiene espinas. Cada pedacito lo puedo insertar otra vez, ya he regalado mucho. Me gusta mucho porque está suavecito, lo puedo tentar, lo puedo tocar y no tiene absolutamente nada de espinas. Miren qué bonito está. Ni al guate siquiera tiene. Está precioso. Pero lo que me llamó la atención es este cactus cebra que va a florear. Aquí en la punta tiene la ramita donde va a dar su florecita. También ya he regalado varios de estos. Aquí tiene un hijito. Está muy, muy bonito. Esta es la coronita de Cristo que me traje un esqueje y brotó. Aquí están los brotos. Lo puse en tierra seca. Y acá ya tiene hojitas. Ya ahora está ya con hojitas. Se pone en tierra seca. No se riega. Y tenemos que regar hasta que la tierra esté completamente seca. El cactus de la corona de Cristo no se riega para nada. Aquí tengo un palo de Brasil. También muy bonito. Y aquí está una corona de Cristo que compré hace poquito. Esta es la llamada sandía. Se está llenando de flores también. Está regada igual con el agua del acuario. Está acompañada de esta planta rocío. Que va súper bien. Está muy, muy bonita. Acá tenemos a mi obelisco que mi esposo le puso el nombre de Bartolo porque le doy unas podadas que lo dejo hasta muy abajo, muy pequeñito. Pero mientras más lo puedo, pues más flores me da. Ahorita está inmenso otra vez y lo podé al ras. Pero me está regalando muchísimas flores. Bartolo le dice mi esposo. Cuando lo ve chiquito, podado y que se ve muy feo, le dice Bartolo. Así lo apodo él. Aquí tengo una cana. Creo que es color rojo. Y por acá. Tengo una bugambilia que acabo de podar. Que acabo de podar en color rojo. Tengo en naranja. Y por acá vienen amor de un rato, abundancia. Tengo lágrimas de María. Tengo muchas. Muchas lágrimas de María. Mucho amor de un rato. Y tengo jazmín. Súper oloroso. También este video era para hacerles una recomendación. Cuando cortamos, cuando se nos quiebra algún frasco. En el caso mío se me quebró un portarretrato. Se me quebró. Y no me gusta poner los vidrios sueltos en el bote de la basura. Porque los señores de la basura se pueden cortar. Cuando desocupo. Cuando haya necesidad de que alguien tenga que ser inyectado aquí en mi casa. La aguja de la jeringa. La pongo en un frasco también de refresco o de agua. Un frasco pequeño. Meto ahí la aguja. Un pequeño papel donde diga aguja. En este caso es un bote de agua. Lo recortamos. Ahorita lo acabo de recortar. Y le pusimos adentro el vidrio. El vidrio del portarretrato. Y le puse una nota donde dice vidrio roto. Y la amarramos. ¿Para qué? Para que los señores que nos ayudan amablemente a recoger nuestra basura. No se corten. Hay que ayudar también a la gente que mutuamente nos ayudan recogiendo la basura. Siempre cuando son jeringas hago eso. Y ahora en este caso pues fue un portarretrato. Corté el frasco. Metí un papel que dice vidrio roto. Y lo amarré. Para que al recogerlo ellos no tengan ningún accidente. Es una idea para los señores de la basura. Que no sufren accidentes. Que ya vengan a veces se han picado con agujas. O nada más echamos los frascos así al bote. Y pues sufren accidentes los señores. Entonces es una idea. Entonces este pequeño video era para dar un pequeño recorrido. A mis plantas de aquí. De la parte del frente. Tenía muchas canas. Pero las estuve regalando. Tenía de muchos colores. Entonces ahorita dejé nada más este obelisco rojo. Muy, muy, muy bonito. Como le digo que los puedo muy seguido. Y dejé la corona de Cristo. Que está muy alta. Y también ya me está dando sus hojitas. Ya me está anunciando la primavera también. Bien, entonces muchísimas gracias por ver mis videos. Era para una revisadita a cómo van mis plantitas de aquí enfrente. A decir que esta cactus hebra me va a dar florecitas. Y que la dracena se puso preciosísima. Con el agua de la pecera. Ya hice un video anterior. Que el agua de mis dos peceras. O tres peceras que tengo no la tiro. El agua que saco la pongo en botes. Y vengo a regar aquí mis plantas de enfrente. Y también riego las plantas de mi jardín. Entonces jardincito mío los saluda. Esperando se encuentren bien. Si les gustan mis videos compartan. Si tienen alguna pregunta ya saben se las respondo. Si no las se las investigo. Les agradezco mucho. Nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga. Los saluda jardincito mío.